En estos momentos está a un 10% de la base que se tenía instalada de habitaciones antes de las afectaciones por el huracán Otis. Sin embargo, Santos Ramírez Cuevas, secretario de Turismo en Guerrero, confirmó que hay todo un trabajo y esfuerzo para que se tenga una cartera de al menos 5 mil habitaciones apoyados por plataformas digitales. Cada 5 mil habitaciones nos representa entre 10 y 15 mil turistas. Entonces, nosotros estamos echando mano también de las plataformas digitales como Airbnb para lograr otro número importante de habitaciones, porque en este sentido podríamos nosotros traer más personas. Para enero del 2024 seguirá el plan de reactivación y reconstrucción de las habitaciones y se estima que para el segundo trimestre del año se puede hablar de poco más del 50% de la base con la que se venía trabajando. Con este incremento de habitaciones, explicó la actividad económica podría agilizarse. Incluso las cifras de ocupación podrían mejorar para la temporada de Semana Santa. Se retejo en Noticias, Maui Ortiz.